Esto no lo vas a encontrar en un curso, ni en un seminario, ni en una exposición, ni en un evento de trading. No vas a encontrar esto en una revista de trading. Yo he estado haciendo esto durante más de 40 años, si cuentas los años de idiota. Si cuentas los años profesional son 36 o 37, pero incluyendo los años de idiota son más de 40 años. Hay muy pocas personas con esa experiencia, así que escucha. Lo que yo te enseño no viene de que yo haya tomado un curso de alguien más, porque no habían cuando yo empecé. Lo que yo te enseño no viene de un libro que yo haya leído. No viene de un seminario que yo haya tomado. No viene de una revista o el artículo de una revista. No viene de un show de trading al que yo haya ido. Lo que yo te enseño no viene de observar videos de YouTube de otras personas. Lo que yo te enseño viene de mi propia experiencia haciendo trading de los mercados todos los días de mi vida durante las últimas cuatro décadas. ¿Lo entiendes? Esto no es algo de segunda mano o de tercera mano información regurgitada que hayas recibido de alguien más y que la haya empaquetado de manera bella para presentártela a ti. Esto es algo que viene directamente de mi corazón, directamente de mi propia experiencia. Y si tú ves a alguien presentándote cosas similares, debes saber que estuvieron conmigo. Bien, esto fue en Square o lo que solía llamarse Square, la compañía Square, la compañía de Jack Dorsen. Ahora se llama Block, pero el símbolo sigue siendo SQ. Entonces, si quieres revisarlo, el símbolo es SQ. Bien, ahora miren, Block. Bien, estamos viendo una gráfica de dos minutos. Esto es un marco de tiempo de dos minutos. Cada barra representa dos minutos de trading. Ahora, lo primero que quiero que hagan con esta gráfica es, recuerden, siempre debemos poner los tres ítems. Aquí está la actividad del precio de la acción. Aquí está la media móvil de 20 periodos. Bien, recuerda, esto fue el 24. Esto fue ayer. Así que necesitamos la última parte de la actividad del precio de ayer, del 23. Esto fue el 23. Entonces, la última parte de la actividad del precio de ayer. La acción estaba haciendo esto. La media móvil de 20 periodos está aquí y la media móvil de 200 periodos está aquí. Entonces, ya tengo mis tres ítems. Bien, ahora déjenme dibujar una caja. Alrededor de los tres ítems. Aquí está mi caja. Ahora, recuerden, las dos mejores ubicaciones son justo por debajo de la caja. O justo muy por encima de la caja. Entonces, Block abrió por encima de la caja. Ahora, miren esto. Esto es bastante bueno. Esto es muy bueno. Aquí está mi caja. Bien. La acción abrió aquí. Boom. Ahora, yo veo que esto abrió aquí. Yo sé que está abriendo aquí. Y abrió justo aquí. Esto no había ocurrido aún. Recuerden, esto no había ocurrido. Nada de esto había ocurrido. Bien. Déjenme quitar esto de nuevo. Nada de esto estaba allí. Aún. Entonces, lo que ocurrió fue que yo veo que esto empieza a producir rojo. Bien. Y yo digo como que, uh-oh, 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 uh-oh. Boom. Stop. Ahora. Uh-oh. Bien. Ahora, miren esto. Yo entro aquí. Con dos. Bien. Dos lotes. Ahora, mis lotes son más grandes que los tuyos. Así que, bien. Dos lotes para mí es un tamaño bastante considerable. Bien. Ahora tengo mi protección aquí. Aquí está mi protección. Voy a esperar el primer verde. Se los he dicho. Bien. Aquí está el primer verde. Justo aquí. Ahora, tan pronto como el rojo elimine el bajo de ese verde. Ahora, ¿pueden ver que el verde tiene esta cola aquí? No. Es el cuerpo. Lo que importa. Olvídense de la cola. Es el color lo que importa. Bien. Y yo voy desde aquí. Pueden ver este torpedo. Voy a dibujarlo. Aquí está mi torpedo. Voy a poner mis iniciales en él. O-V. Bien. Parece una ballena. No importa. También se ve. También es cool. Bien. Añado de muy buena manera aquí. Entré aquí inicialmente. Añado muy bien aquí. Y lo demás es historia. No es ciencia espacial. Escuchen. Sí. Escúchenme. Así de increíble es esto. Yo solo te he tenido aquí dos horas. Y en dos horas. Si esto te hubiera ocurrido. Esta mañana. Después de estas dos horas. Tú hubieras sabido específicamente qué hacer. Tú hubieras sabido específicamente. Hubieras podido decir. Bien. Square. Es una buena oportunidad hacia el lado bajista. Voy a esperar que transcurra el primer minuto 30. Voy a entrar dentro de esa barra roja. Voy a protegerme a mí mismo por encima del alto. Voy a esperar que la primera barra se presente. Y luego cuando el rojo elimine el bajo de la barra verde. Voy a añadir todo el resto. Y voy a esperar. A esperar. El 82% se encargue de mí. Repetir. 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 Por siempre. Por siempre. Esto es algo que te recompensará por siempre. ¿Lo entiendes? Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Siempre. Ja, ja. Muy bien. Es una locura. Poderoso. Ok. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Muy bien. Boom. Entrada de anticipación. Stop. Dos lotes. Boom. Primer cambio de color. Cambio de color. CC. Y. Esto. Fueron 5,300 dólares en ganancias. Listo. Ahora. Piensen en esto. Estos son dos minutos. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Catorce. Dieciséis. Dieciocho. Veinte minutos. Un día de trading de veinte minutos. Ahora puedes ir a la playa. Me encanta. Me encanta este juego. Bien. Vamos a echar un vistazo a algo más. Ahora. Recuerden lo que les he dicho. Traders. Estoy trayendo todo del viernes. Porque ¿saben qué? Déjenme decirles lo siguiente. Yo he escuchado esta tontería. Oh. Oliver. Elige imágenes del pasado. Él. Elige imágenes del pasado. Él va hacia atrás y elige lo perfecto. Bien. Sí. Ahora solo te muestro lo que pasó el día anterior. Ya nunca voy más allá del día anterior. Esto pasó ayer. Si este evento fue el día antes de ayer. Entonces tú hubieras sido más rico hoy. Entonces yo no soy selectivo. No voy a ir un mes atrás. Años atrás. Décadas atrás. No. Voy a ir atrás y mostrarte data. Información de ayer. Bien. Esto fue ayer. El veinticuatro. Ahí está. Puedes revisarlo. Estamos viendo Cisco. Una gráfica de dos minutos. Justo aquí. Aquí está. La gráfica de dos minutos. El veinticuatro. Hoy es veinticinco. Bien. Entonces aquí debes identificar la caja. Aquí está. La acción. El veintitrés. Y aquí está la doscientos del veintitrés. Aquí está la media móvil de veinte periodos del veintitrés. Ahora. Dibuja una caja. Puedes extender esa caja hacia el futuro. Si así lo quieres. Aquí está la caja. Ahora. ¡BOOM! La primera barra de la mañana se formó de manera tan perfecta. Empezó aquí. ¡WOW! Empezó desde aquí. Como un pequeño rojo. Y luego tú estás observando como este rojo crece, 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 crece. ¡BOOM! Pones tu primera posición adentro. ¿Y qué haces después? Esperas que por primera vez una barra roja elimine una barra verde. El primer cambio de color. Ahora. Miren aquí. Esto es algo muy importante. Lo que estoy a punto de mostrarles. Esta barra verde ocurrió. Entonces tú dices, ok. Mi segunda entrada se activará justo por debajo de esta barra verde. Pero luego tuviste otra. Y luego otra. Entonces. Ya no es esta. Sino la primera vez que ocurra. La primera vez que una barra roja elimine una barra verde. Ahí está tu segunda entrada. ¡BOOM! Y lo demás es historia. Y puedes permanecer en esto tan pronto. Tanto tiempo. Como permanezca por debajo de la media móvil de 20 periodos. Eso es un tema diferente. Lo cubriremos después. Y puedes añadir cerca a la media móvil de 20 periodos. Cada que ocurra un cambio de color. Miren. Cerca a la media móvil de 20 periodos y un cambio de color. Cerca a la 20 y un cambio de color. ¡BOOM! 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 Yo sé. ¿Saben lo que yo sé? Déjenme decirles lo que yo sé. Hay un número de ustedes aquí. Ustedes se unirán a mi familia. Y de ese número que se una a mi familia. Un porcentaje de ese número. Serán super estrellas. Como traders en los mercados. Cambiarán sus vidas para siempre. Ellos sabrán cómo ganarse la vida en los mercados. Desde cualquier lugar en el planeta tierra. En 20 minutos a 30 minutos al día. Todas las veces que yo tengo un evento. Eso es lo que estoy buscando. Estoy buscando que un porcentaje de ustedes se unan a la familia. Un porcentaje de ese grupo se convertirán en super estrellas. Repetir, repetir. Así es como yo recluto traders. A través de eventos como este. Y espero que tú seas uno de ellos. Ahora, no puedo garantizar que todos van a lograrlo. Si todos lo lograran, pues dejaría de ser especial o no. Tú quieres que no todos lo puedan lograr. Tú quieres que no sea así de fácil. Tú quieres que sea de cierta manera difícil. Porque eso es lo que lo hace especial. Si todos lo pudieran hacer, entonces no habría dinero allí. Hay dinero allí porque la mayoría de personas no pueden. La mayoría de personas no son entrenadas de manera apropiada. Eso es lo número uno. Uno, la mayoría de personas no reciben el entrenamiento adecuado. Segundo, la mayoría de personas no tienen la cantidad de dinero apropiada. Entonces, yo hago eso para ti. Yo te doy el entrenamiento todos los días de tu vida. Y te doy el dinero. Para que tú nunca debas de decirle a tu esposa o a tu esposo. Oh, perdí nuestro dinero. No, pierde el mío. Verás, yo no voy a estar feliz contigo por eso, pero ese es el riesgo que estoy dispuesto a tomar. Yo creo tan explícitamente en lo que te enseño que estoy dispuesto a arriesgar mi dinero contigo. Y nunca tienes que pagármelo de regreso si lo pierdes. Esa es la confianza que yo tengo en lo que yo enseño. Yo pongo mi dinero en la mesa. Yo no soy uno de esos profesores que dice, Oh, yo te enseño, te doy una palmada en la espalda y luego te doy la bendición. Y continúa tu camino. No, si yo te enseño, yo quiero que tú hagas trading de mi capital. Quiero que seamos socios. Quiero que estemos en el negocio juntos. Cuando yo empecé a entrenar traders, yo entrené traders profesionales en Wall Street. Y yo veía que ellos empezaban a hacer millones de dólares. Y yo decía como que Dios mío, yo ayudé a crear ese trader. Y la firma está obteniendo la mayoría del beneficio. Ahí fue cuando yo cambié mi modelo después de años de hacerlo. ¿Por qué estoy dejando ir a los traders más talentosos que yo he ayudado a entrenar? ¿Qué pasa si podemos hacer una sociedad? ¿Qué pasa si yo puedo darles más dinero del que ellos tienen para que podamos hacer más dinero juntos? Ese es el modelo que yo tengo hoy en día. Porque yo no quiero perderte. Quiero que seamos familia por siempre. Muy bien. Esa es la razón por esto. Yo no puedo estar en todas partes al mismo tiempo. Pero puedo tener un ejército de traders que capturen cada barra elefante en la ubicación correcta. Ahora, si piensas en esto, mira, si yo te asigno a ti cinco acciones y a otro trader otras cinco acciones y a otro trader otras cinco acciones y luego le doy a todos ustedes cincuenta mil dólares o cien mil dólares para operar. Y les digo, bien, ahora, no se pierdan ninguna barra elefante osos en estas dos ubicaciones. Solo tienes cinco cosas en las que enfocarte. Y no estarás arriesgando tu dinero. Y si tú haces dinero, nos dividimos las ganancias. Cero riesgo de tu parte. Mucho más dinero del que tienes. ¡BOOM! Es una combinación perfecta. ¡Wow! Muy bien. Continuemos. Quiero terminar esto para ustedes. Bien, entonces Cisco, algo bastante poderoso ayer. Una jugada muy poderosa. Yo no la operé, pero muchos de mis traders sí. Ese es el punto. Entonces, miren, mientras yo estaba operando Block, otros traders estaban operando Cisco. Ese es el punto. Yo no puedo estar en todas las barras elefantes. Las personas dicen, Oliver, ¿por qué enseñas si eres tan bueno? Esa es la pregunta más tonta que he recibido. ¿Por qué enseñas si eres tan bueno como trader? Porque lo quiero todo. Yo quiero Cisco y Block. Yo quiero Cisco, Block y quiero McDonald's también. Mira esta belleza aquí. McDonald's ayer. Media móvil de 20 periodos. Él es la actividad del precio de la acción del día de ayer. La 200. La 20. Dibujamos una cadena, una caja. Puedes extenderla hacia el futuro. La primera barra no fue una oportunidad, pero la segunda barra, boom. Un minuto 30 segundos de formación de la barra. Recuerda, tu protección va aquí. Una vez estás adentro, tu protección estaría aquí. Y lo demás es historia. Ahora, recuerda que les he dicho que puedes añadir. Estos son los pasos. Saber cuándo entrar. Vas a entrar aquí. Boom. Saber dónde poner tu protección. Justo aquí. Esperar que el primer verde ocurra. Aquí está. Marcas el bajo. Y, boom. Venir desde aquí. Aquí está tu posición ya completa. Y, pfff. Ahora, esta es una jugada. Ahora, si se acerca a la media móvil de 20 periodos, tú puedes jugar el siguiente cambio de color. Boom. Hermoso. Hermoso. Muy bien. Todo esto ocurre ayer. Starbucks. Todos conocen Starbucks. Bien. Vamos a identificar la caja. Vamos a identificar la caja. Muy bien. ¿Dónde está la actividad del precio de la acción? Aquí. ¿Dónde está la 200? Boom. ¿Dónde está la 20? Boom. Dibujo la caja. La extiendo hacia el futuro. Si así lo quiero, aquí está la caja. Bien. Ahora, es mejor aquí. Pero, sigue estando bien aquí. Es tan perfecta. Que, boom. Yo llevo darle un intento. Un minuto, 30 segundos de formación de la barra. Stop en el alto. Primer cambio de color. La primera barra verde. La primera barra del color opuesto. Una barra verde. Marco el bajo. Y, boom. Aquí, aumento mi posición con otros dos lotes. Y, pfff. Traders, es así de simple. Las personas siempre dicen, Oliver, no puede ser así de simple. Sí, es así de simple. Tú lo haces más difícil. Yo te estoy mostrando que es así de simple. Yo te muestro todos los días. En mi programa, yo hago trading en vivo todos los días. Mis traders hacen trading en vivo en tu cara. Todos los días repiten lo mismo. Repetir lo mismo todos los días. Te muestran en vivo. Nos sigues en vivo todos los días. Hasta que se vuelva algo tan que se meta dentro de ti, que se vuelva automático. Así de simple es. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Pero simple, simple y fácil no es lo mismo. Simple es como el básquetbol o el fútbol. Mete la pelota en la red. ¿Eso es todo? Sí. Pero no. Es así de fácil. Cuando tienes otro equipo tratando de detenerte de meter la pelota. Entonces, el juego es simple. Pero no siempre es fácil. Eso nunca te lo diré. Nunca te diré que es fácil. No es fácil. Debes trabajar. Pero es simple. Y eso es lo que lo hace tan especial. No es complejo. No son 150 partes moviéndose. Y piensen en esto. Son barras verdes y barras rojas, niños y niñas. Barras verdes y barras rojas. Dos medias móviles. Niños y niñas. Dos barras. Barras rojas. Barras verdes. Dos medias móviles. La de 20 y la de 200. Dos ubicaciones. Por encima. Y por debajo. Dos acciones. Comprar o vender. Dos resultados. Ganar o perder. Sí. Es absolutamente simple. Las personas están tratando de hacer esto más complejo de lo que es y es simple. Muy bien, traders. No te dio nada. No te dio nada. No te dio nada. Pero cuando ocurrió la barra elefante. Recuerda, todas estas barras no tienen ningún significado. Recuerden que lo que les dije en un mercado de osos. La única barra que realmente significa es la barra elefante. Estamos esperando la primera barra elefante que ocurra. Y aquí está. ¡Boom! Un minuto 30 segundos de formación de la barra. Ya están adentro. Ubican el stop de protección. El primer cambio de color ocurre aquí abajo. Tal vez sea un poco tarde, pero algunos traders aún puede que quieran tomarlo. Bien, ¿cuál es la primera vez que el rojo elimina el bajo de una barra verde justo aquí? Y ¡Boom! Entonces, ellos capturaron este movimiento. Un gran movimiento. Y este. ¡Wow! Traders, estos son movimientos mega grandes. Si yo hubiera operado esto con mi tamaño de lotes. Esto hubieran sido como una jugada de 15 mil dólares. Es una locura. Es un movimiento mega grande. Poderoso. Tú no siempre debes operar la apertura tampoco. Porque esta es la apertura. Este es el inicio del día. Pero mira por aquí. ¡Boom! Ahí está tu caja. ¿Bien? Tú ya conoces las dos ubicaciones. Puede que empiece por aquí arriba o por aquí. O acá. Conocer la barra y la ubicación. Y te digo. Puedo ayudarte a volverte rico. Puedo darte la cantidad apropiada de dinero. Porque necesitas un dinero considerable para esto. Yo te daré el dinero. Te entrenaré todos los días de tu vida hasta que lo logres. Necesitan entender esto, Traders. Y si no funciona, no debes pagarme. Sería mi pérdida. La manera en la que yo lo tomo es... Bien. Tal vez no te enseñe bien. Bien. Otra vez. Identificas tu caja. Ya casi terminamos, Traders. Ya casi terminamos. Aquí está tu caja. Aquí está tu barra elefante. Entonces, esta es la caja. Vamos a rellenarla. Y... ¡BOOM! Aquí está tu barra elefante. Un minuto treinta segundos. Se entra. Se le stopa aquí arriba. Primer cambio de color. ¡BOOM! La primera vez que el rojo elimina el verde. Y la demás es historia. Ayer. Merck. Todo esto son acciones bastante populares. Y Traders, aquí. La mayoría de ustedes que me siguen, ustedes saben que yo no hago en corto de Bitcoin. Yo solo lo acumulo. Es una jugada para largo plazo para mí. Pero si estuvieras haciendo trading basado en lo que yo enseño, podrías hacerlo. Entonces, mira esto. Identificas la caja. La 200. La 20. Y la acción. Y el ítem en sí mismo. La actividad del precio de la acción. Necesitamos tomar esta parte de aquí. Así que vamos a hacerlo de nuevo. Aquí, dibujas la caja. Esto es Bitcoin. ¿Cuándo es la primera barra elefante, osos? Espérate, espérate un minuto. En realidad es esta. ¿Pueden verla? ¡Oh! ¡BOOM! 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 Entonces, en realidad, miren esto. Porque esto fue rojo, simplemente depende de cómo. Esto fue una barra elefante roja hasta el bajo. ¿Bien? Entonces, digamos que tú entraste aquí. ¡BOOM! Stop. Por encima de la barra elefante. Ahora, la siguiente vez que es eliminado el verde es justo aquí. ¡BOOM! ¿Pueden ver esta barra verde siendo eliminada? ¡BOOM! Aquí están tus otros dos y lo demás es historia. Es una locura. Pero digamos, por ejemplo, que no la identificaste de esa manera porque tu caja estaba aquí. Muy bien. Ahora, es esta. Barra elefante. ¡BOOM! 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 ¡BOOM!